¡Hey, bienvenidos! Bienvenidos un día más a mi canal. En el día de hoy, y dado que ayer no subí vídeo, he decidido hacer un capitulito especial. Aún no llevo los controles muy bien, ¿vale? Y perdonad que no subiera capítulo, pero la razón es que no tengo ordenador fijo, entonces ando un poco perdido todavía. Vale, hoy lo que voy a hacer va a ser invocar a Herobrine y matarlo, o al menos lo vamos a intentar. Venga, vamos a ver. Vamos a mirar primero los retos que nos quedan, porque igual lo de los cerdos no hay problema porque lo vamos a poder conseguir. Crear muñeco nieve, tendremos que ir al mierda ese de oro, o sea, de nieve. Este que vamos a intentar, ¿eh? Vamos a intentar, ¿eh? Hacerlo hoy. Matar un golem de hierro. A ver, vamos a ver cuánto... 9 por 3, 27... No, por 4. Son 4, si no me equivoco, sí. A ver, pero no tenemos calabaza. Ah, qué pena, tío. Ah, sí, tenemos calabaza, ¿veis? Ya decía yo que tenemos calabaza. Vale, pues entonces creo, creo que... Si no me equivoco... Ojo, ojo, ojo. 7 bloques no me hacen falta. Bueno, es igual, los cojo y luego los plego. Vale, creo que me hacen falta 4 bloques. 1, 2, 3... Creo, ¿eh? No recuerdo muy bien lo invoco dentro de casa. Pues así, así somos. Vale, y creo que si hago así... Vale, y yo lo mato, ¿no? Y ya estaría. ¿Esto es tan sencillo? Buah, coja de tontería. Igual no valía hacerlo tú, ¿o qué? Vale, pues sí. Bueno, pues ya estaría. Vale, reto completado. 1. Vale, a ver, es que no nos hemos centrado mucho en los retos. Crear muñeco de nieve. Invocar al Wither. Ese va a ser más complicado. Craftear bloque de esmeraldas. Si no me equivoco, las esmeraldas las conseguimos... Ya, eso es. Y si lo crafteo... Vale. Perfecto. Y encima no me quitan el bloque, dije que no me vale para nada, pero... Y ahora sí que sí, para el golem nos hace falta este oro. A ver, o sea, para el golem no, perdón. Para invocar a Herobrine. Y crafteamos un bloque de oro. Con este bloque de oro y estas cositas de aquí... Vale, nos llevamos antorchas por lo que pueda pasar. Me llevo un par de cubos de agua. Y aún con todo, no sé yo... He pensado que tengo un par de diamantes... Ah, no tengo más. Vale. Pues me puedo hacer una espada de diamante. Muy bien, pitito. No tienes palos. Perfecto. Eres el mejor. Lo sé. Venga. Hacemos así. Hacemos así. Y tendríamos una espada. Espadita rica de diamante que cogeremos e introduciremos esta aquí. Bien. Bueno, bien. Ahora viene lo bueno. Vale. Si no recuerdo mal, Herobrine... Sí. Qué bien hablo, eh. Herobrine. Se invocaba allí. Perfecto. Pues vamos hacia allí. No sé por dónde tenía hecha la construcción. Pero es igual. La podemos terminar desde aquí. En un momentito. Oh, comida, comida, comida. Antes de que vayamos. Porque nos va a hacer falta también. Vale. No sé si tengo comida en los cofres. Si nos subimos arriba en un momento. Y nos hacemos unos panes. O cocinamos unas patáticas. Cualquier cosa. Eso es lo que menos me preocupa. Porque gracias a que hemos ido con cuidado. No sé si no está anocheciendo. Si está anocheciendo, esperaremos un poco. Vale. Comida. Tenemos siete patatas cocinadas. Esto a la mierda. Vale. Ay. Madre mía, cómo me duele el cuello. Vamos a colocar esto por aquí. Que se cocine. Tenemos unos pollos. Bueno, pues vamos a subir un momento para hacer unos panes aunque sea. Mientras tanto que se cocine. Ahí, ahí. No sé si es enemigo. Ah, no. Es un pollo. Vale, vale. Que se está tirando, por cierto. Vale. Perfecto. Perfect people. Vale. Aquí hay más patatas que otra cosa. Que nos valde. Valde. Vale. Que lo que pasa es que tonto. Vale. Zanahorias. Aquí para criar cerdos a saco. Vale. Vamos a recoger bastante. Vale. Bien, 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 bien. Vamos a comernos unas patatas cocinadas para ir subiendo el tema. Ah, tengo que pillar también flechas. Que he pillado flechas para estar en la retaguardia. Vale. Nunca jamás en lo que juega Minecraft he invocado a Herobrine, eh. O sea, me da cosilla. Me da cosilla, me da cosilla. Pero no pasa nada. Venga, vamos a plantar zanahorias aunque sea. Que dan poquita vida, pero oye. Se cultivan muy bien. Ahí está. Ahí está. Perfecto. Perfecto. Con esto ya tendremos para unos panecicos y demás. Vale. Guay del Paraguay. Y que hacemos todo esto. Bien. Guay. Ahí está. Con estas semillicas. Aquí. A ver. Ahí. Perfecto. Muy bien, pitito. Venga. Has triunfado como la Coca-Cola. Madre mía. Así. Así. Ahí, perfecto. Bueno. Pues nada, griemos. Anda, hay otro. Aquí. Pues toma, pateada. Si es cara un poco. Bien. Bien. Antes he tenido un pollo. Ahí voy a tener otro. Venga. Con esto nos vamos a marchar. Madre mía, que dolor de cuello me está metiendo. A ver, que no a ti no, eh. Ahora. Madre mía, estos controles me llevan loco. Bueno, vamos a coger flechas y nos vamos directos a Herobrine. ¿Y hay enemigos aquí? Otro. Madre mía, pero como salen tanto. Y encima de día, eh. O sea, es una pasada la de enemigos que se me hacen aquí. Vale, flechas sí que tenía bastantes, si no recuerdo mal. Ah, vale. Voy a coger la mitad, diréis. ¿Por qué la mitad? Por si acaso me mata, pues tener unas poquitas más. Vale. Venga. Ahora sí que sí. Nos vamos a Herobrine. Por lo menos, vamos más o menos. No he cogido los pollos cocinados, pero yo creo que con esto voy a ir bastante bien. Está anocheciendo. Pero bueno, podemos ir haciendo la construcción, porque yo lo quiero matar de día, eh. Chavales, o sea. No quiero arriesgarme hasta tal punto. Venga. Ahí cogemos los bloquecicos. Y con esto y el shift pulsado, que voy con muchísimo cuidado. Vale. Lo quiero invocar de día, porque es que si no me voy a buscar... Creo que estoy, pues voy directo aquí, ¿no? Tenemos bloques, creo que de sobras. Entonces tampoco merece la pena andar con tonterías. Vale. Ya está anocheciendo. Nos vamos a ir enseguida, porque como se reproduzca un arqueo y nos tira ahora mismo con la equipación que llevamos, la tenemos liada, no lo siguiente. Venga. ¡Ay, señor! Cómo me duele la cabeza, chavales. Venga, perfecto. Como digo, no he podido grabar, pues por eso. O sea, de hecho sí pude grabar. El problema no es ese. El problema es que a la hora de editar me daba problemas. Entonces, pero bueno, ya subir ese capítulo cuando se pueda. Vale. Me la he jugado ahí de una manera brutal. Lo que voy a hacer, puedo poner alguna antorchita por aquí. Oye, porque si evito que salgan enemigos... Bueno, di que me voy a dormir, o sea que tampoco es una tontería. Venga. Y nos vamos... Vale, entrar es lo principal. No sé si hay enemigos. No hay enemigos, vale. Vale, venga, vamos a directos a invocar. Vamos a colocarnos esto. Esto me lo subo para arriba. Esto sí que lo dejo por aquí. Los bloques fuertes, estos aquí. El cubo. La comida esta. Me voy a coger de aquí estos. Y voy a dejar esto. Vale, aquí tengo comida de sobra. Me voy a dejar las semillas. Me cojo el arco y me lo pongo en la... De hecho me lo voy a poner aquí, aquí. Así. Ahí, venga. Venga, ahora sí que sí. Vamos para matar a Herobrine. Herobrine o como se diga. Bueno, chicos, desearme suerte y que no supere las 100 muertes. Porque me han dicho que este bicho es un huevo de fuerte. Que es una máquina de matar. Pero aquí no nos vamos a quedar. Venga, vamos para arriba. Vale, ahí hemos oído las champivacas. Venga. ¿Estamos arriba? No, falta aún para llegar arriba. Venga. Aquí sería buenísimo que hubiese un arquero y me hubiese metido un disparo que te cagas. Hubiera sido brutal. Desde luego. Vale, vamos a ver. Cuando nos quede poco para llegar, meter un cubo de agua. Por lo menos, por si acaso hay un arquero en la parte superior. Uf, uf, uf. Vale. Que no lo hay. Vale. Bueno, no lo hay. ¿Por qué no puedo subir? Como si hubiera algo aquí. A ver. Vale, como no hay... Uf, madre mía, casi me caigo por la mierda la agüita. Algo aquí. Sí, es como si hubiera... Ahí algo. Vale. Por aquí. Sí, de hecho, es que se ven bloques. A ver, ¿los podría traspasar? Me la estoy jugando un poco. No, no se pueden pasar. Qué cosa más rara, ¿no? Bueno, pues entonces... Esto está muy bien. Vamos a comer. Vamos a ver. Y la verdad que pensaba que tenía que me iban a sobrar bloques, ¿eh? Pero va a ser que no. Vamos a ver. Tengo bloque de cuarzo. Y diréis, ¿para qué lo quieres? Bueno, es que tengo una idea. Antes de invocar... A ver. Quiero hacer agua infinita. Hombre precavido vale por dos. Mira. Y ponemos agua... Y agua. Y diréis... ¿Y esto para qué? Bueno. Pues voy a llenar un poco los costaditos estos. Sí, vale. Cae para abajo. Perfecto. Porque no sé si voy a poder... A lo mejor... No, di que esto seguramente esté por esa razón. Pero bueno. Por si acaso. Que nunca se sabe. Hay otro. Venga. No me deja salir, tío. Madre mía. Venga. Perfecto. Aquí otro. Aquí otro. Y por ahí otro. Yo creo que con esto voy a tener suficiente. Me voy a echar un par más por aquí. Venga. Ahí. He hecho otro par. Uno por aquí. Y otro por aquí. Vale. Me gustaría arreglar este suelo. Para no caer abajo. Muy bien. Antes lo digo... Madre mía. Ay me. Vale. Bien. Mira que si he traído los bloques justos. Hubiese estado esto demasiado guay, eh. Venga. Esto es un capítulo recompensa, ¿no? Por no subirlo ayer. Pero este puede decir un bombazo increíble. Vale. Aquí me voy a hacer como una especie de tapón. Y... Y... No. No creo que... De hecho, no creo que me sirva de nada. Pero... Bueno. Madre mía. A rezar. ¿Esto qué? Tengo que quitar esto, imagino. Y aquí... Madre mía. Madre mía. Qué mierda. Mira todo esto. Se está quemando solo. Se está quemando solo. Vale. 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 Madre mía. Mira como lo he cogido a la distancia, eh. Mira. Mira loco. Mira hasta... Vale. Está... Está bien que le he cogido muy bien las distancias, pero... Pues... Me ha parecido poco o muy... A ver. Seguramente lo haya hecho que te cagas, ¿no? Y por eso... Madre mía. Se me está quemando todo. Bueno, pues... Se está quemando todo. Oh, oh. Me estoy quemando. Me estoy quemando. Muy bien. Pitito. Venga. Pues nada. Este cofre lo miré, ¿verdad? Definitivamente lo miré. Pues nada. Que vámonos. Mira que estoy. Me cojo este hierro. Madre mía. O sea, me lo esperaba mucho más fuerte. Eh... A ver. Le he cogido muy bien la distancia y lo que quieras. Pero es que no ha sido tan fuerte este bicho, ¿eh? A ver. Voy a hacer una cosa. Quiero subir para ir por donde he venido. Porque tengo la construcción hecha. Madre mía. Qué dolor de cabeza, chavales. Ay. Venga. Vamos subiendo. Vamos subiendo. Perfecto. Perfecto. Bien. ¿Veis? Que ha estado bien lo del agua, ¿eh? Ha sido una idea buena, buena. Sobre todo por los tronos. Porque no nos han quemado. Pero nos podrían haber llegado a quemar. Vale, vale. Venga. Si de hecho para terminar me queda bastante. Vale. ¿Y aquí por qué no hay agua? Sí, 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 sí. A ver. No, es aquel. Vale. Creo que es aquel. Si no me equivoco. No vamos a arriesgar. Sí, es este. Venga, nos tiramos un poco puertote aquí. Para bajar antes. Madre mía. Calidad suprema. Vale. Y ahora estamos en un punto. Que como haya un arquero nos va a zumbar fuertote. Y nos vamos a ir a la mierda. Vámonos a dormir. Que me lo he merecido. Madre mía. Cómo va. Qué invocación más tremenda. Venga. Vamos por aquí. Vamos por aquí. Y a dormir. Oh. Madre mía. Hemos petado el culo a Herobrine. Vale, vale. Esto ha sido muy bueno. Ahora nos vamos a ir al cerdo. Nos faltan varios retos. Nos falta criar cerdos. Nos falta montar a caballo un minuto. Que no he encontrado el caballo todavía. Crear un muñeco de nieve. Craftear beacon. Que lo tengo que mirar porque no me acuerdo. Y discos. Y pokeballs. Es que pokeballs no he visto ninguna. Bueno. Y los huevos de dragón. Pero bueno. Para eso hace falta ir al lente. Al lente. Perdón. Pero es que no he visto. O sea. Vale. Vamos a ir un momento. Ahí. Puedo conseguir el hielo. Vale. El cerdo se iba por aquí. Vamos un momento al cerdo. En el cerdo vamos a criar. No me voy a comer la comida del. De los cerditos. Porque tenemos que criarlos. Vale. Creo que tenemos criados. Uno de. De cinco. O de seis. O algo así. Pero esto es un reto. Que tampoco. Cumplirlo. No es que cueste demasiado. Vale. Bien. Mira aquí chiquitines. Uno. Y dos. Y ahora hay más cerdos. ¿No? Nada. Perfecto. Sé que había otros. Pero. Toma pequeño. No puedes comer. Pues nada. Yo lo siento hijo. Vale. Vámonos para afuera. Bueno. Pues bien. Vámonos fuera. A ver. Ahí está. Vale. De aquí donde nos vamos. De aquí nos vamos a. Ese lo hemos explorado. A ver. Me interesaría. La pokeball. Dadme un segundo. Que me ha salido aquí. De activar windows. Que lo tengo pirata. Eso dice. Y bueno. Vale. Para eso tendré que conseguir un fajo bloques. Con que lo haremos para el próximo episodio. En el episodio de hoy. A ver. Me dijeron. En los primeros comentarios. Que en el piso de mi casa. O sea. Abajo de mi casa. Había. Había. Un cofre. No sé. Si será verdad. Y no sé. Si arriesgarme. A picar. Vamos a ver. Vamos a ver. No sé en qué parte. Concretamente dicen que hay un cofre. Esto me lo dijo. Uno de los suscriptores. Pero no. No le voy a dar mucho futuro. No sé por qué. Claro. Es que debajo de mi casa. ¿En qué parte debajo de mi casa? No. Mira. Pues a lo mejor a lo tonto. Sacamos hasta bloques. Me estoy cargando toda mi casa. Pero me da igual. Venga. Venga. A ver. También nos falta la mesa de crafteo. ¿Qué hacemos? Nos vamos a la mesa. Qué leches. Nos vamos a la mesa de crafteo. ¿Que moriremos 80.000 veces? Pues seguro que sí. Pero nos da igual. ¿Verdad? Porque somos unos cracks. Así que bueno. Si morimos. Pues oye. Volveremos. Y volveremos hasta que la completemos. Tampoco pasa nada. ¿Verdad? Si os gusta verme morir. En realidad. Ya me decía el otro día. Mark. Me parece que fue. Que se rió demasiado. De verme morir tantas veces. Porque estaba nervioso con el nuevo ordenador. Vale. Pues nada. Aquí va a ser. El momento. Tengo bloques. A ver. ¿Dónde estaba el agujero? De entrada. Es que fijaros lo que hay aquí. Vamos a poner antorchas. Es muy probable que muera. ¿Vale? Muy probable. Vale. Vale. Madre mía. Madre mía. La caída. Muy bien. He durado. Mucho. ¿Eh? Flipante. Flipante. Lo que hay ahí dentro. Si tuviera. Vale. O sea. Esto va a ser. No sabía que tenía la baba. ¿Vale? Esta puede ser mi salvación. Voy a. Un cofre de momento. Esto. No tengo otro arco. Si no. Me voy a poner aunque sea estos pantalones. Porque siempre me van a proteger un poco más que ir a pecho descubierto. Y a culo pompis descubierto. Vale. Esto puede ser mi salvación. No sabía que tenía la baba. No sé en qué momento. En qué cofre la he conseguido. Pero la cosa es que la tengo. No lo recordaba. Sinceramente. Vale. ¿Dónde? ¿Dónde está? 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!